Con gran entusiasmo se inauguró este viernes en el Hotel Las Mercedes el primer campeonato centroamericano ciclismo de ruta Managua 2019, que se realizará el 3 y 14 de abril en nuestro país. Ya estamos listos para iniciar mañana el día sábado 13, a las 9 de la mañana compiten primero las damas, terminando la competencia las damas continúan los varones sub-23 y finalizan los varones élite. Ya mañana ya tendremos a los primeros cuatro campeones centroamericanos en la historia del ciclismo centroamericano. Durante el congresillo técnico se recibieron instrucciones por parte del comisario cubano José Manuel Peláez Rodríguez, presidente de la Confederación Panamericana de Ciclismo y vicepresidente de la Unión Ciclista Internacional. Para nosotros ha sido un interés el poder realizar campeonatos a nivel de zona geográfica de nuestro continente y teniendo en cuenta que estos países son países con un desarrollo en el ciclismo que necesita mucha competencia. Hemos querido realizar este primer campeonato que sirva como continuidad de realizarlo año por año y aspiramos también en que se desarrollen en las diferentes modalidades de nuestro deporte como es el mountain bike, el BMX y la pista. Aquí estamos presentes en este primer centroamericano, estamos muy contentos de estar aquí en Nicaragua y pues de ahí esperamos dar lo mejor de nuestra parte y promover y ser parte de este evento. El sábado el circuito 20 kilómetros iniciará en la pista Sabana Grande con la categoría Contrarreloj Individual Élite Sub-23 Femenino a las 9 de la mañana y el domingo será a partir de las 8 de la mañana en el circuito Avenida Bolívar con la categoría Femenina Ruta Élite Sub-23 de 82.5 kilómetros. Con cámara de Kevin Gutiérrez para el Comité Olímpico Nicaragüense les informó Josy Díaz.